Nueva Zelanda, más allá de sus deslumbrantes paisajes, alberga una serie de peculiaridades y curiosidades que la hacen excepcional. Desde montañas consideradas personas con derechos legales, hasta la dualidad de la palabra kiwi, que añaden una dosis de extravagancia al país de los extremos. Hoy, en Paseos Extraordinarios, te contaremos todo sobre estos toques distintivos y fascinantes, que reflejan la diversidad y singularidad únicas de Nueva Zelanda. Un kiwi, en Nueva Zelanda, puede referirse a tres cosas, una fruta, un pájaro, que es el símbolo del país y está altamente protegido, o una persona originaria de Nueva Zelanda. Y efectivamente, en Nueva Zelanda, las montañas tienen derechos legales y son consideradas como personas en términos legales. El Monte Taranaki y el río Banganui, por ejemplo, han sido reconocidos como entidades con derechos propios. Esta perspectiva única se basa en la cosmovisión maorí, que ve a la naturaleza como una entidad viva y sagrada. Rotorua es conocida por su actividad geotérmica. En esta área, encontrarás el géiser Poutu, que es uno de los géiseres más grandes y confiables del mundo. La primera persona en alcanzar la cima del Monte Everest, la montaña más alta del mundo, fue a un neozelandés, Sir Edmund Hillary en 1953. Nueva Zelanda es parte de un continente oculto, Zealandia, un continente sumergido, casi en su totalidad, del que Nueva Zelanda es una parte visible. Se considera la octava masa de tierra del mundo. Este fue el primer país en el mundo en otorgar el derecho de voto a las mujeres en 1893. Kingston es conocida como la capital mundial de los deportes extremos. Desde bungee jumping y hasta paracaidismo, es un paraíso para los amantes de la adrenalina. El edificio de la ciudad de Dunedin, conocido como Dunedin's Leaning Tower, es más inclinado que la Torre de Pisa, de hecho, es el edificio más inclinado del mundo. Guamaru es hogar de una colonia de pingüinos azules, una de las especies más pequeñas de pingüinos del mundo. El lago Taupo, en el centro de la isla norte, es un lago de caldera formado por una de las erupciones más grandes del mundo, en los últimos 5.000 años. Los billetes de Nueva Zelanda son curiosos porque están hechos de plástico. La moneda neozelandesa tiene a la reina británica. Aunque Nueva Zelanda es una nación independiente, la moneda neozelandesa aún presenta la imagen de la reina Isabel II. No hay ninguna carretera en la que se pueda conducir a más de 100 kilómetros por hora. La especie de delfín Héctor, nativa de Nueva Zelanda, es la más pequeña, y es también la única especie de delfín que es completamente negra y blanca. Nueva Zelanda alberga árboles kauri, algunos de los más grandes y antiguos del mundo. El Tlemauta es el kauri más grande conocido y tiene alrededor de 2.500 años. En las cuevas de Baitomo puedes encontrar larvas de mosca luminescentes, conocidas como glowworms. Estos insectos emiten una luz azulada, creando un efecto asombroso en la oscuridad de las cuevas. Richard Perse, un neozelandés, se atribuye como el primero en realizar un vuelo motorizado exitoso, ocurrido antes de los hermanos Wright en 1903. Las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit fueron filmadas en Nueva Zelanda, aprovechando los impresionantes paisajes del país. En 2013, una alpaca llamada Zai Clon fue condenada a muerte por morder y patear a una mujer en este país. Aunque la sentencia fue finalmente revocada, es una anécdota curiosa. Nueva Zelanda ostenta la calle más empinada del mundo. Se encuentra en Dunedin y se llama Baldwin Street. La planta nativa de Nueva Zelanda llamada honga honga, o planta de escorpión, es considerada la planta más venenosa del mundo. El bungee jumping moderno fue inventado en Kenstone por A.J. Hackett y Henry Van Ash en 1988. La ruta de vuelo entre Auckland, Nueva Zelanda y Doha, Qatar, resulta en el vuelo sin escalas más largo del mundo, con una duración de más de 17 horas. En Nueva Zelanda, hay 10 ovejas por cada persona. Solo por eso, ya es uno de nuestros lugares favoritos en el mundo. Wellington es la ciudad con más esculturas por habitante en el mundo. Es bastante común encontrar baños unisex en Nueva Zelanda, y esta palabra que te muestro en pantalla, es una colina en Hux Bay, Nueva Zelanda, y tiene uno de los nombres de lugar más largos del mundo. Los mitos y leyendas de Nueva Zelanda pertenecen principalmente a los maoríes, indígenas que llegaron de la Polinesia Tropical hace más de mil años, y se adaptaron a la tierra. Su forma de entender el universo es genealógica, similar a otras mitologías como la romana o la griega. El relato más antiguo sobre el origen de los dioses se encuentra en el manuscrito titulado NGA Tamaa Ranji, Los Hijos del Cielo, escrito por W. Maite Ranjikeke en 1849, miembro de una tribu de Rotorua. Según los maoríes, el cielo, Ranji y la tierra, papa, se crearon a sí mismos, y de ellos nacieron los demás dioses. Además de todo lo anterior, la extraordinaria variedad paisajística de Nueva Zelanda ofrece un espectáculo visual inigualable. La nación insular presenta un lienzo viviente de temperaturas y paisajes extremos, en los que cada rincón cuenta una historia única de la tierra, el tiempo y la naturaleza en constante cambio. Te dejamos aquí, en la esquina superior derecha, otro interesante video sobre los paisajes y temperaturas extremas de este peculiar país, por si estás interesado en el tema. Y así, hemos llegado al final de nuestro paseo extraordinario de hoy. Si disfrutaste tanto como nosotros, regálanos un like y suscríbete al canal para recibir más contenido como este. Hasta la próxima.